Barón que va a estar jugando Sudamérica, mete el pelotazo en largo, el Férico que va cruzando la mitad del campo de juego, pelea a Manuel Franco, Franco para Pozzi que lucha termina cerrando abajo el equipo celeste, sigue presionando a la IASA y va lentamente, se va perdiendo afuera, tenemos lateral reposición por parte de Luzon será de la mano del futbolista izquierdo que va a ser el cargado de sacar a lateral va a venir el saque de banda por parte de izquierdo, izquierdo intentará conectar seguramente, buscándolo a Franco Pozzi, buscándolo también a Manuel Franco a venir lateral por parte de izquierdo, pelota que pica cerca del área, levanta otro centro va para Manuel Franco, rechaza la media, apronta, lleva el lego, el arquero ¡Gol! ¡Gol! De Sudamérica, Barón Franco, como un nuevo goleador hay que estar ubicado ahí dentro del área, esperando siempre un posible rebote y ahí lo dio el arquero Rodríguez para que la pelota le rebote prácticamente al delantero goleador y Mourinho Franco encuentra el primero, este sí, lo puede festejar loco como la semana pasada que había sido parte de la reacción ahora, el arranque del partido sí se puede dar la alegría para colocar arriba en el marcador al equipo la aranjita que tiene el río de la plata de goles, hermano de Mourinho Franco que pone la definición de Franco que pone en 1 a 0 en la primera jugada del segundo tiempo Sport 8.90 más, mucho más Balón en corto esférico que va para Noble, Noble con el centro al área el cabezazo, va Quiroga para darle borea, no le llegó la pelota Balón que va a buscar la torre de Dios Sánchez, termina recibiendo Uruguay en este video, van tocando atrás con el arquero Lucas Rodríguez Rodríguez controla, mira Rodríguez a su costado no tiene con qué jugar, termina buscando otra vez a Fabricio Santos que domina va saliendo con la pelota el más claro del partido, sigue Fabricio Santos el número 5 avanza lentamente, retrocede Maurela, busca el pase se la termina regalando la torre de Sánchez que ahí descargan era Aris Mendes el que robaba, ahora sí va para la torre que se viene va mano, mano con el arquero por el segundo, por el segundo para decir, y te lo, para decir, y te lo ¡Gol! ¡Gol! De Sudamérica quedó barbado con el arquero la torre de Dios Sánchez definió entre Oscar y el portero y mandó a guardar la pelota para que el usor encuentra el segundo tanto y encontrar la tranquilidad que el juego necesitaba para que el aranjista también sea líder en su grupo para que siga peleando en el torneo de competencia y para demostrar cosas interesantes de la mano de Sánchez que la manda a guardar Sudamérica 2, Uruguay, Montevideo 0 a los 30 minutos en el Capurro hoy es todo naranja gran lectura de Aris Mendes que intercepta una pelota en la línea inicial de Sudamérica pone en velocidad a Diego Sánchez de contragolpe le gana la posición a los 2 a 0 Uruguay, Montevideo a Maulela y a Viacaba y ante la salida de Rodríguez defina el primer palo sobre los caños del arquero le da el 2 a 0 a Sudamérica es un golpazo cuando Uruguay, Montevideo, se iba al ataque Sport 890 más mucho más esto muy sobre y eso Gracias por ver el video